Bueno Pablo, buenos días los primeros. Imagino que ahora mismo a esta hora de la mañana la incertidumbre que tenéis es total porque no sabéis si vais a jugar o no vais a jugar a dos días de partido. Buenos días. Bueno, nosotros estamos trabajando, ya llevamos dos sesiones. Ahora a las once y media tendremos la tercera sesión. Estamos concentrados en lo deportivo, con los jugadores que tenemos ahora mismo y con la vista puesta en el partido el domingo. Después la federación y el club, ahora las gestiones o ahora lo que tengan que hacer, decidirán ese tipo de cosas. Nosotros el cuerpo técnico y la plantilla estamos centrados en trabajar, en que los jugadores que tenemos recuperen la forma y ir, si Dios quiere, recuperando jugadores que en estos días den negativo. Y es nuestro cometido, ¿no? Darlo todo y si nos toca jugar el domingo, darlo todo como estamos haciendo durante todos los partidos del año y si al final, pues porque no se puede o porque la federación decide que existe un riesgo o porque no tenemos realmente efectivos para afrontarlo, pues la afrontaremos nosotros y pensaremos en el siguiente partido. ¿Qué crees que debería pasar? ¿Qué crees que debería hacer la federación en una situación de este tipo? ¿Qué te parece que sería lo más justo? Bueno, yo es que no me voy a pronunciar, no creo que sea mi papel en este sentido. La federación tiene su punto de vista, nuestro club, pues evidentemente va a luchar por nuestros intereses y en esta pandemia y lo que estamos atravesando ahora mismo, yo creo que también está la salud, que es muy importante y son cosas que hay que tener en cuenta. Y como he dicho, nosotros, el cuerpo técnico y la plantilla estamos centrados en recuperar físicamente a los jugadores que, bueno, que por suerte han llegado muy bien de ánimo los que tenemos, los efectivos que tenemos y estamos trabajando para cuando nos toque jugar decidir hacer acción, pues hacerlo al 100%. ¿Anímicamente bien, pero físicamente creo que eran 13 jugadores los que entraron allí? ¿Cómo estás? Anímicamente muy bien y físicamente, pues, después de haber estado 10 días en casa, pues, está claro que nos han cortado un poquito físicamente el ritmo que llevábamos, pero, bueno, en unos días esperemos recuperarlo y que después cuando llegamos a competir no se note en el campo. Los jugadores, que si hay suerte y alguno de los jugadores que todavía son positivos dan negativo entre hoy o no sé si mañana, ¿qué posibilidades habría de que en caso de jugar el domingo llegasen al domingo? O sea, que pudiesen estar en una convocatoria el domingo. Claro, es que tampoco sabemos físicamente cómo van a estar esos jugadores. Han atravesado una enfermedad que, como ya sabemos, deja mermado físicamente y no sabemos. En el caso de que, por suerte, se recupere algún jugador más, empiece a entrenar, pues, ya veremos la evolución de cada uno, ¿no?, físicamente. Vosotros, Pablo, durante la temporada, en la temporada regular no estáis acostumbrados a jugar domingo-miércoles, domingo-miércoles, porque no lo habéis hecho prácticamente lo hicisteis una vez y normalmente los equipos de tercera o incluso los de segunda vez no estáis acostumbrados a eso. Ya sé que no te vas a pronunciar sobre lo de la rantera Santa Luza, de si se debe jugar o no se debe jugar, pero ¿te parece injusto que en el momento más importante de la temporada y después de haber pasado un brote COVID se le obliga, entre comillas, a la equipa a jugar en 15 días, 5 partidos, prácticamente del máximo alto nivel en lo que es tercera división? Como bien has dicho, no estamos acostumbrados a jugar ni miércoles, domingo, ¿no? Y bueno, después de haber pasado un confinamiento pues creo que va a ser algo duro, ¿no? Pero son las situaciones que tenemos que aprovechar y este grupo de jugadores, cuerpo técnico, hemos pasado ya por situaciones bastante difíciles y creo que la hemos superado, ¿no? Con el apoyo de nuestra afición y con todo, con nuestro club y nuestra gente que nos rodea, nos hicimos fuertes y esperemos pues ahora en esta situación complicada también atravesarla, ¿no? Es lo que tenemos por delante y no nos vamos a agarrar a excusas o vamos a lamentarnos, simplemente vamos a afrontarlo con lo que tengamos y vamos a ir a muerte a intentar conseguirlo. En caso de que se juegue el partido este domingo decíamos antes que tenéis 13 jugadores de lo que es la primera plantilla pero también entrenaron canterano en total no sé si eran 18 en las últimas dos sesiones pero claro, solamente se puede tener 7 en el primer equipo tampoco puedes tener, ¿no? Puedes tener solamente 4 pero mejor tener 3 del filial no vaya a ser que te expulsen a uno y la líes no sé más o menos en caso de jugar el domingo con los que tenéis ahora mismo a día de hoy ¿qué posibilidades hay de plantear un partido así? Bueno, a lo largo de la temporada el filial, los jugadores de la cantera han demostrado un alto nivel y a lo largo del año entrenan con nosotros y están muy integrados en el grupo y confiamos en que si les toca jugar pues van a rendir y bueno, y como has dicho está la norma de que tienen que haber una serie de jugadores del primer equipo en el campo y creo que esa es una de las principales razones que hacen que el partido se pueda suspender porque no se puede afrontar un partido sin determinados jugadores de la primera plantilla como he dicho antes si al final la federación decide que tenemos que jugar pues jugaremos pero evidentemente jugaríamos mermados y bueno y creo que en una situación difícil nosotros estamos a la expectativa de lo que pase el club va a defender nuestros derechos y los directivos y los abogados del club hasta el final y esperemos que al final ocurra pues lo más justo por último por mi parte Pablo son las 11 casi de la mañana del viernes ¿qué porcentaje de posibilidades crees que hay de que se juegue el partido? o sea ¿crees que se va a jugar? tu opinión ahora mismo hasta mañana ¿crees que se va a jugar? es que yo no la verdad es que no no me no no ni me lo he planteado no si se juega no se juega yo lo que sé es que desde hace dos días hemos empezado a entrenar con la vista puesta en el domingo y con con la con la tarea de que lleguemos el máximo número de jugadores listos y al máximo porcentaje posible físicamente y mentalmente para afrontar un partido de suma importancia ¿no? después lo que ocurra si hoy o mañana ocurre algo y cambian las cosas pues pues ya tenemos tiempo de asumirlo si se juega o si no y de preparar pues el partido el siguiente partido o no o afrontar el dos domingos ¿no?